Muy buenas majos y majos, yo soy Tanchan y en este vídeo vamos a ver un poquito de gameplay de Balby. Balby es un personaje que sus habilidades están orientadas al agua, sobre todo va a debuffear al enemigo, va a hacerlo más débil al daño eléctrico y lo va a hacer más débil también al daño de fuego. Un 50 al eléctrico y un 20 creo al de fuego, así que si lleváis a este personaje buildear vuestras armas a fuego o eléctrico, eléctrico mejor. Si os preguntáis cuánto podría saber o no de estos personajes, como veis tengo muchos a nivel 40. En la beta los pudimos probar todos bastante bien y este lo estoy grabando durante la beta. Las armas son las que nos han dado, son las ultimate, son bastante tochas, nos las dieron para probar. Durante la beta pudimos probar los personajes y las armas ultimate. Bueno, como os decía, el personaje este a mí me gusta bastante, está basado en agua. Su habilidad número 3 le da muchísima movilidad, lo hace muy rápido. Y el charco que deja, la habilidad pasiva de Balby lo que hace es que si está en un sitio mojado, tanto por los charcos que deja ella como por lo que pudiera haber en el entorno, sus habilidades no consuman maná. Además los charcos que deja en ella es lo que hace que el bicho quede debuffeado, que reciba más daño eléctrico y que reciba más daño de fuego. Y también les deja en la mayoría de los casos un dot, le va haciendo daño en el tiempo. Así que este es un personaje de soporte. Esta que veis es su segunda habilidad, es un teleport. La podéis usar para huir o la podéis usar para atacar, para entrar en combate, porque empuja, deja la zona mojada y deja el dot famoso. Primera habilidad, cuesta bastante de controlar, va un poco donde quieres, la bolita esa. No importa tanto el daño que puede hacer, sino que deja la zona mojada, ya sabéis. Para el dot y demás. Mola mucho, la velocidad a la que se mueve, mola mucho. Del estilo ahí de la bunny. Y su cuarta habilidad, yo aquí la tengo mutada, lo que hace es tirar una bola. La cuarta, sin mutar. Tira una bola que atrae a los enemigos. Les hace daño en el tiempo y les mete el debufo. Estas bolas lo que hacen es mojar esta parte, les mete el debufo y tienen un poquito de agro. Los bichos tienden a romperla. All cool. Me toca el ordenador, ¿no? Saquea. Nuestros vídeos, ya sabéis que me gustan y sean cortitos, solo para que veáis un poquito el personaje en acción y tal. Uy, de la bola. Estos son unos sinvergüenzas. Esta para escapar puede usar o el teleport. Su habilidad número 2, su habilidad número 3, no va a poder usarla para escapar. Así que está completamente rodeada. Es que deja un dot que va haciendo daño en el tiempo a los que la persiguen. Es chill, se lo han roto. Parla para arriba. Parla para arriba. La verdad es que me ha gustado bastante también este personaje. Me han gustado todos los que he probado. Me han gustado todo lo que he probado y los que he probado han sido absolutamente todos los personajes. Entre la primera beta y esta otra beta, los he subido todos a nivel 40. Hay que decir que en la beta hay una bonificación de experiencia, creo, porque se sube rapidísimo. Los peligros de teleportarse al lado de un explosivo. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Lo he dicho, si tenéis cualquier duda no tenéis más que hacérmela en los comentarios. O la podéis hacer a mí directamente, estoy cada día en directo. Si os gusta este tipo de vídeos, si os ha gustado el vídeo. No tenéis más que hacérmelo saber con vuestro comentario. Vuestro like, si os apetece, piratos y piratas. ¿Por qué no? Vuestra suscripción. Hasta luego.